Los duelos semifinales en las distintas categorías de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Montealbán ya tienen lugar y hora. La categoría Iniciación arrancará el sábado a las 10 de la mañana. En el Campo El Rosario, Cimarrones se enfrentará al primer lugar Marlins, mientras que en San José Etla, los Venados de San Agustín reciben a los Guerreritos de Ejutla. Para el domingo, estas series se reanudarán a las 10 horas, Mardines recibiendo a Cimarrones en el Vinicio Castilla y Guerreritos a Venados en Ejutla. En la Preinfantil 9-10 años, los enfrentamientos iniciarán el sábado al filo del mediodía. Venados de San Agustín chocará contra De La Salle en San José Etla y Vaqueros de Sport Center se verá las caras contra el superlíder invicto Titanes en el Vinicio Castilla. Estos dos duelos se trasladarán el domingo para en punto de las 10 de la mañana seguir en la búsqueda de la final. De La Salle recibirá a Venados y Titanes hará lo propio con los Vaqueros en la Academia 3. Por su parte, la categoría infantil 11-12 años podría tener el mismo sábado aún calificado a la final, ya que en Tlacolula, la serie entre jaguares y cachorros tendrá ese día par de encuentros. El primero comenzará a las 9.30 horas, mientras que el segundo está programado a las 12 del día. De ser necesario un tercer partido, se estaría efectuando el domingo a las 10 horas en el Colosio. Por su parte, la llave entre actos y redes de La Salle arrancará el sábado a las 10 de la mañana en la Academia 5 y para el domingo, las hostilidades tendrán mismo horario y diamante. Por último, las semifinales de la Pre Junior 13-14 años se jugarán a las 10 horas, tanto sábado como domingo. La serie entre búfalos y tigres se efectuará en el Campo Tequio 1 de la Liga Montalbán, mientras que el duelo de Rangers ante La Salle se jugará en la Academia 4. Para todas las series semifinales que necesiten un tercer encuentro, este se estaría llevando a cabo 30 minutos después del primer juego del domingo. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.